All right, miren como antes que iba a abrir la bolsa cambió de amarillo a rojo, esa es tu señal para ir a la baja, detectó el momentum a la baja, estamos abajo de los gamma levels, veo trade en la apertura para jugar bajista el QQQ hoy, miren lo que nos pagó, right, QQQ, ok, miren el option, el momento la bolsa puede ganar cuando baja, ok, miren este contract, quiero ver el contract si hubiera escogido, pero miren este contract abrió en 28 y llegó a 300, estamos hablando 28 dólares a 300, más de 1000%, estamos hablando de poner 1000 dólares y lo convertiste en 10,000 dólares, de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, eso es sabiendo cómo invertir, cuando estás bien entrenado, tienes las herramientas, puedes aprovechar estos trades, ganemos juntos.